Música Instalaciones solares, calderas y estufas de biomasa, renovación de ventanas y luminarias, aislamiento de fachadas, estas y otras alternativas de ahorro y energías renovables están contribuyendo a que los edificios andaluces sean más eficientes. Y es que Andalucía tiene un plan, el de la construcción sostenible. Con el programa de impulso a la construcción sostenible hemos conseguido reactivar el empleo en Andalucía colaborando con más de 8.000 empresas y creando puestos de trabajo. Ahorro económico y energético, apoyo a las empresas, empleo, cohesión social, sostenibilidad, las premisas para un nuevo modelo productivo en Andalucía. ¡Gracias!